Dígame, linda. Una novelita de nuevo corazón. Al corazón. Amor, ¿cómo es posible que tú me quieres olvidar? Ay, amor, dame una sola razón. Dime, coge el corazón, ¿qué es lo que hice más? Si hasta ayer me decías que me amabas, ¿qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida andaba, ¿qué es lo que pasó? Mi corazón, así, aquí no funcionaba. Amor, amor, ahora como te olvido. Ahora como me abran con este amor tan dentro mío. Me duele tanto, tanto, no te duermes conmigo. Ya no puedo dormir, no puedo seguir sin tu cariño. Amor, amor, ahora como me abran con este amor tan dentro mío. Si hasta ayer me decías que me amabas, ¿qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida andaba, ¿qué rompe mi corazón? Amor, amor, así, aquí no funcionaba. Amor, amor, ahora como te olvido. Amor, amor, ahora como me abran con este amor tan dentro mío. Amor, amor, ahora como me abran con este amor tan dentro mío. Amor, amor, ahora como me abran con este amor tan dentro mío. Amor, amor, ahora como me abran con este amor tan dentro mío. Querida canción de la voz de Melina, ¿cómo te olvido? Son camarada por supuesto, poniendo la diversión, poniendo la alegría aquí en el Sonidoche para que la gente y toda la tama y los caballeros puedan bailarla muy bien con poca diversión, poca la música y por supuesto ganando. Cada una de nuestras máquinas super ganadoras y super pagadoras. Por supuesto, el Hot Wheels y tenemos el King Kong también donde la gente puede ir a esa acentada por supuesto en jugar y empezar a ganar. Y también hoy sorteamos un auto cero kilómetros Claro, uno de los ganadores Una ganadora seguirá en coche, seguirá sobre rueda Al suelo aquí en Macau Porque Macau te regala de verdad Regalamos el día de hoy un auto cero kilómetros Además regalamos dinero en efectivo Para que todos ustedes estén contentos en la city Y por eso pasarla muy bien La atención personalizada de todas las lindas azafatas Que están atendiendo a todo este público periódico Que hoy viene a divertirse, viene a ganar Y por eso a pasarla muy bien ¡Qué lindo! Vamos a seguir aquí